Pues hola a todos, soy Elena Jorrín, soy dietista-nutricionista, especialista en nutrición deportiva, corredora y colaboradora del Blog Forum. Hemos decidido hacer este consultorio de nutrición para intentar resolver todas las dudas que tenéis nutricionales, sobre todo estos días de cuarentena, que son unas cuantas y las vamos a ir leyendo. Y también, bueno, que si tenéis alguna otra duda de nutrición, que igual no tenga tanto que ver con la nutrición deportiva, nos los podéis mandar al Blog de Forum y yo estaré encantada semana a semana de ir respondiendo. Yo trabajo generalmente en ERA, que es un centro de nutrición y psiconutrición en el casco viejo de Bilbao, y ahora me podéis encontrar aquí, en mi casa, porque yo también me quedo en casa y desde aquí trabajo online e iré resolviendo todas, todas vuestras dudas. Una de ellas nos la manda Edu Moyano y nos dice ¿Qué alimentos recomiendas para evitar las náuseas y vómitos en carrera? Me veréis que voy leyendo porque tengo todo apuntado que no quiero que se me olvide nada. Pues bueno, Edu, al final lo de las náuseas y los vómitos en carrera es algo bastante habitual en corredores. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir aplicando el protocolo de nutrición deportiva, pero sobre todo probando, porque cada deportista somos un mundo y lo que nos puede venir bien a unos, pues le va a venir mal a otros. Las razones por las que suele aparecer estas náuseas son una ingesta inadecuada, bien por exceso, bien por defecto, una deshidratación también, o incluso aunque estemos bien hidratados, cuando corremos en climas, en momentos de mucho calor, y luego también el sobresfuerzo. Entonces, yo os voy a hablar de las dos que tienen que ver con la nutrición. En cuanto a la deshidratación, es una de las razones principales por las que muchas veces podéis presentar náuseas y vómitos en carrera. Entonces, es muy importante, haga frío o haga calor, las dos horas anteriores a esa prueba, a esa carrera o a ese entreno, ir bebiendo agua. No hace falta darnos dos litros de golpe. Las dos horas anteriores, bebemos un par de vasos de agua, más o menos como medio litro. Y luego, durante el esfuerzo, durante la carrera, durante la prueba, durante el entreno, también tenemos que beber agua. Yo veo mucha, mucha gente que sale a correr, incluso cuando hace calor, y veo que no llevan nada, nada de agua. Si tenemos fuentes, podemos ir bebiendo las fuentes. Pero sí que es importante, durante el esfuerzo, beber en torno a 200 mililitros cada 20 minutos. Si hacéis el cálculo, nos sale unos 600 mililitros por hora, ¿vale? Entonces, intentar cerca de medio litro de agua cada hora. ¿Bebidas isotónicas sí o no? Bueno, si la carrera dura menos de una hora, en principio no haría falta. Pero bueno, hay que valorar también, dependiendo del deportista. Porque en deportistas que sudan mucho, o incluso aunque sea poquito tiempo de carrera, pero hace mucho calor, pues podemos valorarlo también. Pero importante, una buena hidratación. Y luego, la ingesta. Aquí es complicado hacer un consejo general. Dependerá mucho de cada deportista. Hay deportistas, hay corredores que tienen que entrenar en ayunas, porque da igual lo que coman, que siempre hay molestias gastrointestinales. Lo que pasa que a veces hay molestias gastrointestinales, pero correr en ayunas puede provocar a ese deportista fatiga. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar y sobre todo que la ingesta sean dos horas antes de ese entreno o de esa carrera y sobre todo que sean, si es por la mañana, un desayuno muy ligero, muy liviano, con hidratos de carbono, pero que no tenga tampoco mucha fibra, ni por supuesto mucha grasa, ni alimentos que nos puedan provocar gases, por ejemplo. Por ejemplo, no vamos a desayunar a no ser que te siente bien legumbres, por ejemplo. Yo os he puesto aquí un ejemplo de desayuno, pero es un ejemplo que a mí me viene bien y que a muchos deportistas les viene bien. Entonces, volvemos a lo mismo, que es probar. Yo soy muy fan de los copos de avena. Entonces, un desayuno que lleve copos de avena, por ejemplo, con un lácteo fácil de digerir, que es un fermentado, que es un yogur, podría ser una buena mezcla. Entonces, un yogur con dos o tres cucharas de copos de avena, un yogur natural con avena y fruta troceada, podría ser un buen desayuno. Lo ponemos a lo mismo, un buen rato antes de esa carrera. Unas gachas de avena, que es muy parecido, que es mezclar o bien en leche o bien en una bebida vegetal, como por ejemplo bebida de avena, cocinar las gachas. Bueno, esto os lo cuento luego, pues voy a dar la receta de las gachas, así que no me adelanto. Y lo que os decía, que sean ingestas, si son desayunos, son comidas fáciles de digerir, sin mucha grasa, sin mucha fibra y rica en hidratos. Pero es, a veces es prueba-error y sobre todo nunca, nunca experimentéis un desayuno durante una prueba. Entonces, experimentar siempre con los entrenos, ¿de acuerdo? A un segundo, voy a ver si se está sobrando bien. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vale, ayuno intermitente. Surso, espero decir bien el nombre, y Robert Ergo nos dice, ¿qué opino del ayuno intermitente? Bueno, pues yo primero os voy a explicar qué es el ayuno intermitente, si lo hacéis, cómo hacerlo bien, y luego os doy mi opinión. Es verdad que desde hace mucho tiempo el ayuno intermitente se asocia mucho a la nutrición deportiva, se le atribuyen varios beneficios, de salud y de mejora de composición corporal. De salud parece ser que mejora la respuesta de insulina y también nuestro sistema cardiovascular, y en cuanto a la composición corporal, los estudios lo que dicen es que disminuye la grasa corporal y por lo tanto mejora nuestra composición corporal general. Vale, vamos por partes. Lo primero, si se hace un ayuno intermitente hay que hacerlo bien. El ayuno intermitente bien hecho es un ayuno que consiste en 16-8, es decir, 16 horas sin ingerir nada y 8 horas donde concentramos nuestra ingesta, es decir, estamos solo 8 horas al día comiendo, pero comiendo las calorías que necesitamos, ¿de acuerdo? Es decir, un ayuno intermitente es, luego hay un ayuno completo que sería otro tipo de ayuno, pero bueno, imagino que al que vosotros os referís es el ayuno 18-6. ¿Da beneficios este desayuno? Perdón, ¿da beneficios este ayuno intermitente? Bueno, encontraréis un montón de estudios que nos dicen que sí, pero tenemos que valorar y entender que muchos de esos estudios, la mayor parte de esos estudios que nos dicen que sí que da beneficios, en cuanto a composición de grasa corporal, son ayunos que se han hecho y experimentos que se han hecho con animales. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado de extrapolar esos datos a las personas, a los humanos, a los deportistas, ¿de acuerdo? Y luego, sí que es verdad que también se han visto beneficios en deportistas o en personas que quieren mejorarse en composición corporal, pero ese beneficio no es mayor que si hacemos también un déficit de calorías en lo que se conoce como una dieta normal. Es decir, ¿por qué se da una bajada de grasa corporal? Porque si estamos 16 horas de ayuno, casi siempre en esas 8 horas hacemos una ingesta baja en calorías. Entonces, al final, yo no veo beneficios en ese sentido. Veo beneficios si a ti te va bien. Si tú quieres bajar la grasa corporal y haces deporte a la mañana, no puedes desayunar porque si desayunas sientes náuseas, quizás haces un ayuno intermitente sin darte cuenta. Entonces, ¿tiene beneficios en cuanto a composición o mejora de grasa de composición corporal? Sí. ¿Tiene beneficios también si hacemos una pauta con restricción calórica, una pauta de déficit de calorías, una dieta, si quieres llamarla así? También. Entonces, en realidad, tenemos esas dos opciones. Más cosillas. Es verdad que también os decía que existe un beneficio en cuanto a mejora de la resistencia a la insulina y mejora del sistema cardiovascular. También es cierto, pero también esa mejora se da si hacemos una restricción calórica y un déficit de calorías. Entonces, me dirás, bueno, si no me estás solucionando nada, no me estás dando la respuesta. Mi conclusión es, yo no practico el ayuno intermitente. Yo veo en mis deportistas con los que trabajo, ya veo beneficios cuando hacemos un déficit de caloría o una restricción calórica cuando queremos bajar grasa, haciendo una restricción calórica con una pauta a la que ellos están más acostumbrados. Pero sí que puede ser interesante en deportistas que les viene bien el ayuno porque prefieren entrenar con el estómago vacío. Entonces, conclusión final. Coger al deportista y valorar si a esa persona le viene bien. Ojo también con hacer ayunos intermitentes como estrategia para bajar de peso. Porque una persona que tiene hambre emocional, si le sometemos a una pauta de ayuno durante 18 horas, lo que estamos haciendo es probablemente crearle una, pues quizás que durante las horas de ingesta aparezca ese hambre emocional o aparezca esa ansiedad por comer, ¿vale? Así que es una estrategia que a mí me gusta usar o que podría llegar a usar con ciertos deportistas, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre personalizar mucho. No sé si os he respondido, ¿vale? No soy una detractora del ayuno intermitente, pero tampoco creo que sea algo que haya que usar a la ligera. Primero, haciéndolo bien. Segundo, con unas directrices de alguien, de un profesional que sepa dirigiros bien en el ayuno intermitente y sobre todo valorar si nos da más beneficios que desventajas, ¿de acuerdo? Vale, nos dice Rocío Rose, ¿has cambiado tu dieta durante la cuarentena? Si es así, ¿cómo? Ella dice, yo teletrabajo y hago una sesión de ejercicio diaria. Pues sí, sí he cambiado mi alimentación por dos cosas. Primero, porque mi gasto calórico ha disminuido mucho y segundo, porque atiendo mucho a mi hambre que sale del estómago, a mi hambre fisiológico. Aunque mucha gente piensa que está haciendo mucho ejercicio, hay mucha gente a mi alrededor que dice, estoy haciendo más ejercicio que nunca. Estoy haciendo una hora de ejercicio todos los días. Perfecto, haces una hora de ejercicio todos los días. Pero, ¿qué hay del resto del día? La actividad nuestra ha disminuido muchísimo. Nuestro gasto calórico está ahora muy disminuido. Y también está muy disminuido el hambre de estómago. Quizás no tanto el emocional, que podríamos hablar otro día de eso, pero el hambre real del estómago, el hambre fisiológico, sí que está disminuido. Entonces, sí que he tenido que reducir mis calorías, pero en mi caso no he tenido que hacer un cálculo muy exhaustivo de cuánto necesito, porque, bueno, soy capaz y a eso se aprende. Yo os invito a que escuchéis más a vuestro cuerpo. Podemos escuchar lo que dice nuestro estómago y atender mucho a ese hambre. Pero sí, sí he cambiado. He bajado quizás un pelín los hidratos de carbono y estoy intentando aumentar la proteína, sobre todo en mi caso más proteína vegetal que animal. Por lo que os digo, ¿eh? Porque me decís, pero si hago más ejercicio, sí, pero ya no vas al trabajo, ya no bajas las escaleras del metro, ya no corres detrás del autobús, ya no salimos tanto a la compra. Entonces, las calorías hay que bajarlas sí o sí. Vale, Anne Mori también nos hizo un poquito lo mismo, ¿no? Practico menos deporte ahora, debo reducir mi ingesta, pues un poco lo que os he dicho anteriormente, Anne. Sí, sí tenemos que disminuir porque nuestra actividad física ha bajado. Es como si nuestro coche, yo tengo el coche ahí en el garaje, pues con la gasolina desde hace dos semanas tal y como lo dejé. Cuando lo cojas tendré exactamente el mismo depósito, espero. Y es porque no lo estoy moviendo, no estoy gastando calorías a mi coche, si no lo estoy dando kilómetros, entonces lógicamente él necesita que llene menos el depósito y nosotros también. Pero sí que os animo un poco a lo que os decía, que practiquéis mucho el comer con conciencia plena, el atender mucho a las sensaciones de hambre, el atender también a qué emociones nos están llevando a querer comer quizás alimentos que antes no comíamos, por qué de repente aparece un hambre emocional y necesitamos, creemos que necesitamos comer dulce o cosas más grasas o por qué a media tarde, si antes no tenía hambre, ahora de repente parece que se me despierta, ¿no? Es hambre de estómago, es hambre emocional, es por aburrimiento, es por estrés, es por preocupación, es por enfado, es por alegría, así que es importante también que nos escuchemos y que atendamos mucho a esas señales que nos está mandando nuestro estómago. Más cosillas que tengo aquí. Vale, Alex Martínez nos dice, ¿carbohidratos en la cena? Pregunta el millón, ¿sí o no? Pues Alex, sí, carbohidratos en cualquier momento del día. Yo es verdad que la pauta que os suelo dar, tanto a deportistas como no a deportistas, es casi siempre el hidrato, os lo suelo proponer más al mediodía, pero es un poco por cultura gastronómica, casi todos tenemos más costumbre de ingerir alimentos ricos en hidrato en la comida, ¿no? Casi siempre igual la pasta o el arroz o el cuscús o la quinoa o la patata o el boniato o el mijo o el bulgur, esos hidratos casi siempre los tenemos culturalmente, ¿no? o gastronómicamente más asociados a la comida. Pero lo importante no es en qué momento metemos el hidrato, lo importante es cuánta cantidad de hidrato necesitamos al día, la repartimos. La repartimos en el desayuno, en la comida, en la cena, la comemos entre horas... Hay gente que igual por horarios prefiere comer el hidrato a la noche o porque le gusta más, así que mi respuesta es sí, a la noche podemos meter hidratos. Y sobre todo, cuando tenemos que hacer una carga de hidratos de carbono, porque tenemos una prueba, una carrera o una prueba importante o un entreno de una tirada larga porque estamos entrenando para una futura prueba, ahora esto tenemos que esperar unas semanitas para poder hacer tiradas largas o las podéis estar haciendo en casa, pues hay que hacer una carga de hidratos. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es ingerir mucho hidrato los tres días antes a la prueba para asegurarnos que cuando lleguemos nuestras reservas de glucógeno estén perfectas y a tope, que estén llenas. Xavi Martínez dice, ¿qué aportes nutricionales recomiendas para el aumento de la masa muscular? Vale, antes y después del ejercicio. Vale, Xavi, para aumentar la masa muscular, bueno, sobre todo, yo te diría, a ver, sí, también nos preguntan cómo ganar masa muscular durante la cuarentena y no tengo apuntado quién nos lo ha preguntado, así que perdonad, pero es verdad que son dos preguntas, las vamos a juntar en uno, ¿no? ¿Cómo ganar masa muscular en la cuarentena? ¿Qué recomiendas para aumentar la masa muscular? Vale, para aumentar la masa muscular tenemos que hacer dos cosas. Uno, hacer ejercicio de fuerza y dos, que nuestra dieta, nuestra alimentación sea rica en proteína. Pero no es tanto el que como después de hacer ejercicio, cuánta proteína meto después de hacer ejercicio, sino que esa proteína esté repartida a lo largo del día. O sea, no os preocupéis tanto de cuánta proteína tomo después, que luego sí que os voy a dar una cantidad con otra pregunta, sino cuánta proteína estoy tomando a lo largo del día. Hace tiempo, lo que se recomendaba, y bueno, se sigue recomendando en personas que no necesiten o no quieran aumentar esa masa muscular, la recomendación era 0,8 gramos de proteína por kilogramo que pese la persona, ¿vale? Podéis hacer el cálculo, si pesáis 75, multiplicáis por 0,8. Estas son las cantidades de proteína que yo necesitaría al día, pero de proteína, ¿vale? 100 gramos de filete de hernera no son 100 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Hay que hacer un cálculo, para eso están las tablas y para eso estamos los nutricionistas deportivos, para calcular exactamente las calorías que vais a necesitar, perdón, las cantidades de proteína y de dónde sacarla. Entonces, ahora la recomendación es, dependiendo del deportista, depende del tipo de deporte que hagáis, también dependiendo de la facilidad que tengáis para asimilar esa proteína, para coger masa muscular, la recomendación está en torno a, pueden llegar a 1,5 gramos de proteína por kilogramo que pesemos, ¿vale? Hacemos el cálculo, si yo pesara 75 kilos, estamos hablando con un deportista que pese 75 kilos y quiera ganar masa muscular, podríamos llegar hasta los 112, 115 gramos de proteína al día, pero ya os digo que esto, otra vez, tenemos que personalizarlo mucho, mucho, porque depende de cada persona y depende del tipo de deporte que practiquéis, pero también es importante, que eso a los corredores a veces nos cuesta un poquito, bueno, hablo por mí y por gente y por corredores a veces de mi entorno, ¿no? Cuando nos gusta correr, pues nos cuesta un poquito hacer ejercicios de fuerza, a mí personalmente me aburre un poquito más así entre nosotros, pero bueno, hay que hacerlo. Y luego también el deportista que hace fuerza, pues le molesta un poco, el aburre un poco hacer ejercicios de cardio, así que es muy importante que haya un buen equilibrio de esos dos ejercicios, bueno, aquí también Imanol Loizá, que también estará con nosotros, está haciendo también su consultorio, esto nos puede indicar muchos más. Te voy a mandar yo una preguntita, Imanol Loizá, a ver qué me respondes. ¿Qué recomiendas? Dice Ignacio Vallejo y Santiago. ¿Qué recomiendas tomar antes y después de entrenar? ¿Y qué es bueno tomar antes de hacer ejercicio? Pues volvemos a lo mismo, ¿qué es bueno? Depende de cada deportista. Antes del ejercicio, siempre estamos hablando de la proteína, la proteína, pero el hidrato de carbono es el nutriente estrella de los deportistas y más de los corredores. Entonces yo siempre antes de entrenar, depende si entrenamos a la mañana, si entrenamos a la tarde, vamos a poner que es un entreno a la mañana. Está la opción de hacerlo en ayunas, está la opción de hacer un desayuno que tenga hidratos de carbono, un poco lo que os decía antes, ¿no? Avena, pan, por ejemplo, con un poquito de taí, ¿no? Un poquito de hummus, el hummus es garbanzo, nos da hidrato y proteína, tendríamos que mirar si nos sienta bien desayunar un poquito de garbanzo para nuestro estómago también. Yogur con una granola casera, que os voy a dar ahora la receta, y luego meter fruta también. Podría ser un desayuno interesante. Unas hachas de avena, ya veis que yo soy muy, muy fan de la avena. Creo que es un hidrato de carbono, no lo creo, sé que es un hidrato de carbono, de liberación lenta, nos da una energía muy sostenida, muy mantenida y a nivel digestivo casi siempre sienta muy bien. ¿Qué es por la tarde? Pues bueno, lo que podemos hacer es hacer una toma, una ingesta a mediodía que tenga un buen aporte de hidratos, un plato de pasta, un plato de arroz y por favor buscar también otras fuentes de hidrato. La pasta y el arroz está muy bien, pero lo que os decía antes, la quinoa, el cuscús, el bulgur, trigo sarraceno, mijo, hay unos cuantos cereales que también podéis probar nunca en una prueba, pero bueno, aprovechar estos días para probarlo como fuente de hidratos y luego a ese hidrato meterle una pequeña parte de proteína. Pero ojo con comernos unos macarrones carbonara dos horas antes de hacer una prueba. Entonces tiene que ser un hidrato que esté cocinado de una forma sencilla, ligera, incluso con verduras que sepamos que no nos van a sentar mal. Si voy a correr a las 5 de la tarde, pues igual meterme a las 3 un plato de pasta con brócoli, pues igual me provoca molestias digestivas en carrera. Entonces, ¿qué verduras sé que a mí me sientan bien? Pues el calabacín, la zanahoria y los espárragos trigueros, por ejemplo. Pues me hago un plato de pasta con eso, con una pequeña parte de proteína, con un hueco cío o con una lata de conserva, por ejemplo. ¿Qué comemos después? Pues bueno, después hay que aprovechar lo que se llama la ventana metabólica. Yo soy muy fan de la ventana metabólica, hay que tenerla en cuenta. La ventana metabólica es el momento justo después del ejercicio en que nuestras células tienen más capacidad para reponer lo que hemos gastado. Entonces es un buen momento para no solo hacer una ingesta de proteínas, que en ese momento no es lo importante, sino hacer una buena ingesta de hidratos de carbono. Entonces lo ideal es hacer una mezcla, ¿de acuerdo? Ahora os digo el ratio que tenéis que llevar. Es muy importante porque es el momento en que nuestras células tienen esa mayor capacidad y es el momento de reponer. La ventana metabólica dura muchas horas. Se habla en los últimos estudios de hasta 5 horas, pero es más efectiva en las dos primeras horas y mucho, mucho más efectiva en los primeros 45 minutos. Entonces, entre el minuto 5 después de hacer ejercicio y el minuto 45 intentar hacer un aporte de hidratos de carbono y proteína. ¿Qué cantidad? El objetivo sería tomar un gramo de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso del deportista. Aquí otra vez, tendríamos que sacar la calculadora y calcular, ¿de acuerdo? Entonces, y pues por ejemplo, si volvemos al ejemplo del deportista que pese 75 kilos, la deportista que pese 75 kilos, pues necesitaría 75 gramos de hidrato de carbono. ¿Solo hidrato de carbono? Con una pequeña parte de proteína. El ratio puede ser 3 a 1 o 4 a 1, es decir, por cada 4 gramos de hidrato mete uno de proteína o por cada 3 gramos de hidrato mete uno de proteína. ¿De qué depende? Volvemos a lo mismo, dependerá del deportista. ¿Por qué esa mezcla? ¿Por qué mezclamos hidrato y proteína? ¿Y para qué la proteína? Para reponer el catabolismo, es decir, un poco la destrucción muscular que ha sufrido mi cuerpo y el hidrato de carbono para reponer las reservas que hemos gastado. Porque aunque hayamos hecho una carga de hidratos, en la carrera nos lo hemos fundido. Nos hemos fundido absolutamente todas las reservas, aunque hayamos ido ingiriendo alimentos durante la carrera, que hablamos otro día de eso. Y se ha visto que si hacemos esa mezcla de 4 a 1 o 3 a 1, hay un 38% más de eficacia en reponer la proteína muscular y un 38% más de eficacia en reponer el glucógeno perdido. Entonces, lo ideal es que hagamos una buena mezcla. Entonces, darle prioridad al hidrato, pero con una pequeña parte de proteína. Podemos hacer un batido casero, donde metamos, por ejemplo, copos de avena con fruta y metemos, por ejemplo, un poquito de queso fresco. Habría que calcular las cantidades. Podemos hacer, por ejemplo, un poquito de pan. Nos hacemos un pequeño bocadillo. Por ejemplo, podemos meterle con taín y con plátano y un poquito de canela. O podemos hacer, y luego, por ejemplo, comer un bocadillo también de atún. Lo más fácil que os resulte. Podemos coger un yogur natural o dos yogures naturales que ya nos dan un aporte de proteína. Echarle también avena, semillas y fruta. ¿De acuerdo? Entonces, sería cuestión, yo si queréis, el próximo día me lo voy a apuntar. Os voy a poner, para no pasarnos hoy de tiempo, porque os tengo que dar unas recetas, os daré ejemplos de batidos, por ejemplo, o ejemplos de post-entreno con lácteos, con fruta. Y luego, para terminar, Ibergana nos dice, danos unas recetas saludables y ricas para esta época de la cuarentena. Venga, pues os voy a dar un par de ellas. Voy a dar tres. Una es granola casera, que os decía. La granola casera es un sustitutivo de los cereales, de esos cereales azucarados que vamos a encontrar en el supermercado y que vamos a dejar de comprar. Pues la granola casera, coger. Las cantidades son un poquito de ojo. Cogemos tres vasos de copos de avena, un vaso de frutos secos, crudos y así picados, pistachos, avellanas, nueces, las que tengáis en casa. Tres cucharadas soperas de semillas, sésamo, lino, chía. Dos cucharadas soperas de uvas pasas. Eso lo mezclamos, lo ponemos en una fuente de horno y lo metemos al horno unos diez minutillos. Ah, perdón, que se me ha olvidado. A esta mezcla le añadís también dos onzas de chocolate, el 85% a 100 trocitos. Lo metemos todo al horno y lo tostamos diez minutillos. Los sacamos y lo que hacemos es añadir a esta mezcla de cereales unos dátiles que yo he tenido en remojo como una horita, que los he batido, que se ha hecho como una crema. Lo he hecho sobre los cereales, lo mezclo bien y lo metemos a tostar, a hornear cinco minutillos más. ¿Vale? Diez minutos al principio a 150 grados. Lo saco, le echo estos dátiles en crema y los meto cinco minutos más. Y luego lo dejamos enfriar, lo guardamos en un recipiente hermético y tenemos una granola casera riquísima. Otra opción, las gachas de avena. Las gachas de avena, para mí, un desayuno estrella si vamos a hacer deporte a la mañana, es coger un vaso de bebida vegetal o de leche, le echáis tres cucharadas soperas de avena, lo revolvéis, lo cocináis al fuego durante tres, cuatro, o los minutos que queráis, depende de la textura que queráis conseguir, y ya está, lo retiráis y queda una especie de papilla que lo que podemos hacer luego es trocear una fruta, plátano o pera o manzana o mango, o cuando vengan las frutas de verano, echarle también, por ejemplo, un poquito de canela, un poquito de cacao, unos frutos rojos, y es un desayuno, además de muy energético, lo que os decía, una energía muy mantenida, muy sostenida y está más rico, rico o no, riquísimo. Y venga, la última receta que os doy, un bizcocho, apuntad, cogemos 150 gramos de harina de avena, que la conseguimos con copos de avena batidos con la batidora, y le mezclamos con una cucharadita de levadura, y reservamos, por otro lado, trituramos un plátano, dos o tres zanahorias, cuatro huevos, y tres dátiles que los habremos tenido también en remojo antes, ¿de acuerdo? Batimos el plátano, la zanahoria, los huevos, que miran de la chuletilla, para que no se me olvide, los dátiles, y poco a poco, cuando esté batido, le incorporamos la harina de avena con la levadura. Esa mezcla la ponemos en un molde de bizcocho, le añadimos unas nueces troceadas y chocolate de ese 85% que teníamos también, en trocitos, y lo horneamos más o menos unos 30 minutos a 180 grados. Y tenéis un bizcocho súper, súper rico. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Espero haberos servido de ayuda. Seguir mandándonos todas esas dudas, esas preguntas que tengáis de nutrición deportiva, o de nutrición en general, y yo estaré encantadísima de responderos desde aquí, y de ayudaros a que llevéis esta cuarentena con muchísima más salud. Así que recordar que parte de nuestra salud depende mucho también de nuestra nutrición. Yo lo que os digo es que es un equilibrio. Estos días, tres patas importantes. Ejercicio, nutrición y equilibrio nutricional. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.